El presidente de la República, Carlos Alvarado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y de Salud, firmaron una prórroga al Decreto Ejecutivo 42.690 MGPS, que permite mantener el cierre de fronteras terrestres hasta el 1 de febrero. Dada esa medida, solo nacionales o extranjeros que cuenten con permanencia legal autorizada bajo las características migratorias de residencia permanente, temporal, especiales o no residentes de su categoría de estancia pueden ingresar al país vía terrestre. De igual forma, se mantiene el cierre de fronteras marítimas, con la excepción de yate o velero para que personas nacionales con regularización migratoria y turistas puedan ingresar al país. Estas medidas serán revisadas y analizadas por el Poder Ejecutivo de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el país. Esta medida rige a partir de este martes 5 de enero de 2021.